Chef Benito Molina regresa con la cola entre las patas a Masterchef. Anunciada la nueva temporada de Masterchef México 2018, el chef Benito Molina terminó por confirmar su participación en el reality show, a pesar de que renegó del programa en el pasado. Luego de estar presente en sus cinco ediciones anteriores desde el 2015, mucho se especuló que el chef Benito Molina no estaría en la producción de este año, la cual daría inicio cuando termine el Hexatlón 2, misma que se calcula podría empezar a transmitirse en el mes de noviembre. El principal motivo del por qué se dijo que el chef Benito no estaría en el reality show de Azteca fue porque ya estaba harto de que los concursantes solo fueran a hacerse famosos sin interesarse legítimamente por el mundo culinario. Asimismo, Molina tuvo varios altercados con los productores de la última edición, ya que en su afán de ahorrar costos escatimaban hasta el último centavo, lo que generó roces con los concursantes y los propios jueces, pues había constantes peleas que iban desde los pagos, vestuarios y hasta por la comida que habría que prepararse. Pero lo que detonó que en Azteca el chef fuera visto con malos ojos fue su decisión de irse como juez a la edición de Masterchef Latino de Telemundo, lo que provocó que la señora Patricia Chapoy le montara una campaña negra en su contra por considerarlo un traidor. Tras su paso sin pena ni gloria por Telemundo, se pensaba que el chef Benito estaba vetado en TV Azteca por todo lo que dijo e hizo en contra de la producción de Masterchef, mientras que se especulaba que para las agallas que dice tener, el cocinero por dignidad tampoco aceptaría un ofrecimiento para que regresara a los foros de la Jusco. Llegado el mes de julio y con el tiempo encima para los preparativos, la producción exploró la posibilidad de que Molina se integrara una vez más al elenco, para lo que envió como intermediaria a la chef Betty y para su sorpresa, en tono más humilde para su costumbre, el chef Benito dijo que estaba disponible para lo que quisieran. Dobladas las manitas, el chef Benito no le quedó de otra que justificar de la mejor manera su regreso y para ello envió un video a través de sus redes sociales explicando que su hija le había rogado que regresara a Masterchef, razón por la que según él no pudo negarse. Si te gustó el video dale like, suscríbete a nuestro canal y nos vemos hasta nuestro próximo chacaleo.